¿De qué se trata Dando Lata? ¿Hola? Oiga ¿Quién me habla? Se burlaron de ti, María y Andy con el teléfono. ¿Cuánto la te deben? Si ellos no te han dicho, ya que tú sabes las informaciones, esas son cosas personales, a menos que ellos hayan hablado, buenos babosos, porque lo que son son unos ladrones. Si yo están hablando de dispararte por ahí, lo que son son unos buenos ladrones. ¿Esta es la compañía de tu mamá? ¿Está llamando para comprarle ese $83 pesos? Mira, hazme el favor y déjame tranquila. Mira, estoy recibiendo visita. ¿Qué? ¿Qué fue María y Andy? Aquí, el que está María y Andy, tú no lo piensas, digo María y Andy, que son unos muy desgraciados. Así mismo con mi teléfono, dañándome, dañándome, queriéndome dañar mi línea, entonces hablando basura por ahí. Así es que tú déjame de llamar o si no voy a llamar el 911 para decirle que tú me estás molestando, buen freco. ¿No? Se le enamorado estaba de Andy, que le puntiste un teléfono ahí. Déjame tú. Te voy a llamar el 911. Déjame tranquila. Te voy a llamar el 911. Déjame tranquila. Te voy a llamar la tumba línea. No la voy a tumbar. Lo que yo voy a llamar es el 911. Búscame tu teléfono, pero lo voy a llamar en la otra línea para que la acaben la verde. ¿Por qué te dice rompecamas? Rompecamas, rompecamas, tu marrita. Rompecamas. ¿Será porque me acosté con Andy? Ah. Yo sé quién es que me está llamando. Él es la bodega de la esquina. Yo sé quién eres, ¿ok? Y voy para allá con el de don Pedro ahora mismo porque eres tú. Tú pides en preco y ella vaya a comprarte. Sucia, sediondo, asqueroso. Así que déjame tranquila. Tú verás que ahora mismo voy a llamar el 911 y los voy a llamar a ellos. Allá para allá que solo voy a decir a ellos. Ok. Llama y dile que rompecamas, que habla. Ven, manda, apretame el teléfono tuyo, que voy a llamar el 911 porque va a quedar cogido. ¿Rompecamas? Habla, rompecamas, rompecamas, tu marrita, Juan Azaroso. Sí que la tienes, desgraciado. Usa, usa, uso. Esto es rompecamas, la... Buen ladrón. Ya yo sé quién tú eres también, güey. Y ahora mismo para la bodega y tú verás. Buen ladrón, ladronazo, igual que ellos. Porque lo que son son unos ladrones. Wanda, fue el teléfono que yo le di a Andy y no me quieren pagar dinero. Son unos ladrones. Olga. Quédate en la línea, despreocúpate. Mira, quédate en la línea y olvídate. Olga. Sí. Hello. Olga. Aquí hay una llamada en línea que me están acorralando, me están aposando. Olga. No, no sale el número. Oye. Sí, aquí la tengo en la línea, la llamada. La persona que... Oye, me quedo dando lata, es relajando. Aquí la tengo, sí. La persona está en la línea. Cierra el teléfono que es de Newberry Show. Ajá. Sí, hay tres personas involucradas por el medio. Tengo los nombres... Tengo... El que me está llamando, yo sé quién es. Y le voy a dar la información de dónde me están llamando. Óyeme, es de Newberry Show. Sí. Ok. No está en la línea todavía la persona. Ah, pero... Ok. Sí, mira. Aló. Olga. Sí, quédate en la línea, que ya. Óyeme, oye. Quédate en la línea. Pero que mira, tú da brome, tú dando lata. De Newberry Show, tú dando lata. Que hoy viene del diablo, te dando show, te dando lata. Mira. Bueno, correcto. Ya, no te apures, ya. ¿Qué fue eso? Te estás cayendo la... Ahora. Buen día. Cuando me levanto en la mañana...